Muy bien, señores, y está con nosotros Franklin, el senador de la provincia, senador provincial de la provincia Duarte, Franklin Romero, una persona que siempre nos halaga, ¿no?, tenerlo acá y con el que podemos discutir abiertamente. A pantalón quitado, como dicen. Así es que vamos a conversar con Franklin acerca, bueno, de todo lo que está aconteciendo en el país, pero sobre todo el tema que nos atañe a los franco-macorizanos, que es el tema de la huelga y el manejo que se le ha venido dando a ese tipo de movimiento. Buenos días, Franklin. Buen día a todos, buen día al pueblo que nos sigue cada día a través de este programa de mañana. Gracias por la invitación. Buenos días, senador. Bienvenido al programa. La perspectiva es el tema que nos convoca a este encuentro contigo, la perspectiva del paro convocado en San Francisco de Macorizano. Ponlo en contexto. ¿Qué tú opinas? Pues mira, es de todos conocidos que las huelgas por muchísimo tiempo es algo inherente a los macorizanos, es como que algo que llevamos en la sangre. Sin embargo, hemos avanzado bastante, ya se conocen otros métodos para lograr ciertas cosas. Y yo no es que estoy en contra de las huelgas ni a favor de la huelga, yo estoy a favor de los reclamos del pueblo, siempre que se hagan dentro de la forma cívica, que no afecten los derechos fundamentales de los demás a quien ellos dicen representar. Miren que yo soy el senador de la provincia de Duarte, soy el presidente del partido revolucionario moderno a nivel provincial, y yo no puedo llamar a parar a este pueblo, y soy el electo por este pueblo. Sin embargo, esas personas que se hacen llamar representantes de los más necesitados, pues paran a cada momento lo que es el desarrollo. Y no vamos a decir que no sean justas las reivindicaciones que ellos están presentando, sino que las hacen a veces fuera de tiempo, y que realmente algunas no se han hecho porque no se están haciendo las que ellos quieren, pero sí se están haciendo otras que son de vital importancia. El país no es solamente la provincia de Duarte, el país es toda la República Dominicana, y hay un presupuesto que es de la nación completa, y si analizamos lo que está pasando en la provincia de Duarte después de que este gobierno de Luis Abinader, pues aquí se están haciendo obras que no se habían hecho en 20 años, y se le ha dado continuidad a obras de importancia que iniciaron otros gobiernos por igual, porque entendemos la importancia que tenemos. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de grupos, que siempre he dicho que entre ellos están tratando de mantener vigencia, están tratando de sacar músculos, entre ellos no sin antes, como dije anteriormente, decir que no dejen de ser justas algunas de sus... Saliendo un poquito de la frontera de San Francisco de Macorís, en una ocasión vimos un video suyo donde usted aseguraba, me refiero a las Guaranas, que en 30 días se iba a entregar el hospital de las Guaranas. No fue así, no sé qué pasó, su palabra quedó entredicho ahí. ¿Qué ha pasado con el hospital de las Guaranas? Sí, así es, justamente estuve ayer visitando el hospital de las Guaranas, y es que hay cosas que a veces como que se le salen de las manos a uno porque uno no tiene el control completo. Recuerden mis roles, cuáles son, que hacer leyes, fiscalizar, que eso es lo que hago cuando voy a una obra, y representar cuando solicito obras y le doy seguimiento. Y ayer, cuando entré al hospital, estaba totalmente listo, solamente falta que lo equipen, y llamé al ingeniero, al contratista que está al frente, y le hice algunos reclamos, y me dice, no, lo que sucede es que esa parte no pertenece a mí, eso pertenece a otro contratista. Yo no sabía que había otro contratista, para que entiendan. Y ayer justamente lo estaba llamando porque son pequeñeces. La gobernadora estuvo acá, Franklin, con el perdón tuyo, y dijo que... Pero escúchame, para con detalle, es verdad que ponen en tela de juicio la palabra nuestra, y eso tiene que ver a veces con falta de voluntad, tiene que ver también con recursos, que a veces los recursos no le llegan al contratista, el contratista no tiene la solvencia para terminar y esperar a que le paguen. Y yo te puedo decir que cuando yo ando en un hospital en aquel momento, que en 30 días iba a estar listo, eran 5 millones de pesos que hacían falta. O sea, una tontería. Sin embargo, igual yo se lo dije al contratista, hágalo. Y él empezó a hacer su parte, porque me tomó la palabra a mí. Pero yo tengo la esperanza que realmente, en breve, ya en pocos días, nosotros estamos entregando ese hospital. Que déjeme decirle, se empezó con una obra, y se agrandó la obra casi un 30% de lo que se inició. De tremendo hospital. Dijo la gobernadora que ya está la empleomanía, está nombrada. Bueno, recuerden que el hospital existía, que nosotros lo que estamos haciendo es un remozamiento, y esa empleomanía está por ahí en algunos otros hospitales. Recuerden que aquí se iniciaron a remozar todos los hospitales de la provincia, por eso colapsó realmente el hospital San Vicente de Paúl, porque todo el mundo tuvo que venir acá. Tenemos el hospital de Villarriba, que ya se está justamente terminando. Tenemos el hospital de Zenovic, que también se está concluyendo. Y tengo que ser sinceros, realmente. Señores, las obras se hacen con recursos. Y hemos dado escasos de muchos recursos para concluir las obras. Antes, tú tenías un contratista de una gran solvencia económica, que financiaba los proyectos a los gobiernos. En nuestro gobierno no ha sido así, tanto así que hemos tenido que utilizar los contratistas que eran del PLD, que financiaban las obras del PLD, y a nosotros no nos financian, porque ya te dejaron todo contratado. Pero realmente yo creo que estamos avanzando. No hemos logrado la cosa en su curso, pero sí se van a concluir. Senador, entonces, viniendo a San Francisco de Macorís, las obras que se están realizando, como el hospital regional, la avenida Circunvalación, la apertura de la calle 14 de junio. Pónganos en contexto de la forma más puntual que lo pueda hacer, porque tenemos mucho tiempo hablando del tema y no se ha podido finalizar. La calle 14 de junio realmente se inició apenas hace 30 días. Y es una iniciativa del alcalde actual, Alex Díaz, en colaboración con el director del INDRI, Olmedo Cava, que está manejando la parte del agua. Hay una situación que no es simplemente abrir una calle. Hay una situación que todo el agua y todas las urbanizaciones caen justamente en la 14 de junio. Y hay que hacer un trabajo muy amplio. Y el INDRI está colaborando. La obra va muy bien. Y como dije, es una iniciativa que le había anunciado antes, él es alcalde de Siquio ONG, y realmente la inició Alex Díaz en colaboración con Olmedo Cava a través del INDRI. Lo que tiene que ver con el hospital, el hospital nunca se ha parado, esa obra nunca se ha parado. Ese hospital siempre ha estado trabajando. Lo que sucede es que no es un hospital, no es una clínica rural, no es un hospital de un municipio, un distrito, es un tremendo hospital regional que nosotros nos vamos a sentir orgullosos. Ese hospital, cuando nosotros llegamos al gobierno, tuvimos que rehacer inclusive los planos, retomar todo. Y tenemos un hospital que subió de 200 y algo de camas a más de 300 camas que vamos a tener. No un hospital que se va a terminar completo ahora, como se está pensando, que dijimos que lo íbamos a entregar en una fase, la primera fase, la segunda fase. La tercera fase, que realmente es la parte de atrás del hospital, se tomará cerca de 12 a 18 meses de terminar la parte de atrás del hospital. Sin embargo, ya la parte más importante para mudarnos se está equipando, porque el pueblo ha pedido que no se termine completo, sino que se le dé importancia a lo que tiene que ver con la parte quirúrgica, los quirófanos, las emergencias, que son una necesidad que tenemos acá. Y tenemos que ir paliando poco a poco. Pero el hospital nunca se ha parado. Justamente le puedo decir que para el presupuesto de 2025 tenemos 791 millones de pesos que se le tienen que inyectar a ese hospital. Y no con eso se dice que se puede concluir lo que obra gris. Como también tenemos 315 millones para los apartamentos que se van a iniciar prontamente ya, que es el completivo de los apartamentos del Barrio Azul, 354 apartamentos. Es bueno decirle, Amado, que voy a convocar a la sociedad prontamente en las próximas semanas para presentar el presupuesto que está presentando el Ejecutivo para nuestra provincia. Y que podamos discutir, que podamos mirar, y que realmente podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Presupuestos. ¿Qué es lo que es el presupuesto? Lo que vamos a supuestamente a gastar el próximo año. Es como una especie de vista pública que usted pretende hacer. No, yo no creo que sea una vista pública. Yo quiero poner de conocimiento lo que el Poder Ejecutivo está poniendo para que nosotros aprobemos. Sin embargo, cuando aprobamos ese presupuesto con una responsabilidad de los senadores y diputados, aparecen obras que no estaban presupuestadas, que hay que también buscar el dinero. Entonces hay cosas que al principio yo no las entendía porque he tenido que aprender a entenderlos y edificarme al respecto. Yo le puedo decir que ahora mismo solamente de la cuenta presidencial hay 2.226 millones de pesos para esta provincia. Y con eso no contamos las diferentes instituciones que vienen a hacer obras que tienen un presupuesto independiente. La avenida Circunvalación ayer también la anduve porque yo estuve en el llamado a huelga, yo anduve toda la ciudad ayer. Y aproveché y fui a ver las obras que están en funcionamiento. Señor, hay que ver el trabajo que se está haciendo en la Circunvalación. También podemos decir que la avenida Circunvalación se empezó con dos carriles y ya está ampliado casi a cuatro carriles en su totalidad. Ya los puentes de la mayoría están. El señor Gómez Díaz, que es el contratista, me informó que él pensaba que en diciembre iba a entregar esa obra. Yo creo que no la puede entregar esa obra en diciembre. Primero, porque hay muchas situaciones. El puente que está aquí en la Antonio Xumán Fernández, que cruza la Antonio Xumán Fernández, hay una propiedad que se despropió, que hay que pagar unos 100 millones de pesos, que todavía no se le ha pagado el propietario. Y eso hay que pagárselo porque ya no quiere que le entren ahí, que también es justo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y tenemos que decirle la verdad al país. Los recursos no están fluyendo como nosotros creemos. Porque se han invertido quizá en obras macro y las obras micro quizá no se están realizando todas, pero sí se han iniciado muchas obras de importancia. Y tenemos que ver lo que ustedes decían fuera del aire cuando yo entré, que me recibieron con ese batón balé diciendo, ese es el que sabe. Sí, la verdad que yo debo de saber. Para ya la pregunta. Esa es mi responsabilidad. Usted habla de que los recursos no están fluyendo. Sin embargo, ayer se dio a conocer a través de redes sociales la información de que la OCTIC, que no entendemos cuál es el trabajo beneficioso para la sociedad que está haciendo bajo la dirección de Bartolomé Pujals, va a rentar un edificio para su institución y va a pagar 1.400 millones de pesos. Eso no le parece a usted mucho. ¿Usted tenía información? No, no tiene esa información. Realmente el gobierno está buscando la forma, perdón, en lo que respeta a la provincia, que es lo que más me compete, de nosotros construir aquí una segunda ciudad gubernamental como la que iniciamos nosotros ahí con las oficinas públicas. Y eso lo vamos a hacer a través del fondo de inversión del Banco de Reserva, que es muy diferente, para que las oficinas del Estado realmente le paguen al Estado y el dinero vuelva al Estado. No es un secreto para nadie que el Estado carece de algunas infraestructuras, pero tampoco es un secreto que hay muchas infraestructuras que están siendo subutilizadas y no están dándole el uso correcto. Eso nosotros tenemos que verlo porque esas son las cosas que realmente deben ir al Congreso para nosotros aprobarlo y que los funcionarios a su antojo no quieran tener una oficina. Por ejemplo, nosotros los senadores tenemos una buena oficina, pero usted va a cualquier institución y te dice, Dios mío, ¿y qué es esto? Y no solamente... Pero ustedes son el primer poder. El primer poder del Estado. El primer poder del Estado, el poder legislativo. Y tú vas a instituciones. Lo primero es que tienen que pasar tres o cuatro chequeos para llegar a ese funcionario. Y nosotros somos senadores, nosotros somos un ciudadano como quieren, nos revisan igual y muy bien, chévere. Y nosotros los recibimos a ellos con pompos y platillos cuando van al Congreso. Entonces, hay muchos funcionarios que se creen el cuento. Lástima que dura poco esto. Porque cuando se está en el gobierno, los días son largos, pero los años son cortos. ¡Qué buena alusión! Entonces, déjame decirte que aquí tuve funcionarios, que no es mentira, que andan con cuatro y cinco vehículos de escolta. Y eso da pena y vergüenza. Y le voy a hacer una anécdota. No le voy a hacer anécdota, porque voy a afectar el nombre de alguien. ¿Por qué no le decir el nombre? No, yo con gusto lo diría, porque tan mal me cae ese funcionario. ¿De su partido? Sí, lógicamente. Bueno, hay funcionarios de otro partido, porque ya son nuestros. Llevemos las cosas en paz. Tranqui. Entonces, la circunvalación, excelente, va viento en popa. Yo creo que nunca se ha trabajado como antes. Y déjame decir algo de la circunvalación. A veces creemos que una obra se puede hacer en dos días, en tres días. Señores, no es así. Y yo te puedo admitir, yo tengo 11 obras como veedor, que es el Proyecto 3R. Y son las únicas obras que se han inaugurado en el Proyecto 3R. Sí, efectivamente. Fuente Ugamba, la fortaleza que se convierte en la séptima brigada, para que la gente sepa la importancia que es lo que tenemos. Y los 128 apartamentos. Esa es una obra de más importancia. Y la parte de la cañada grande, y la parte de la cañada grande que está haciendo el Medo Cava. Pero que no han continuado. No, obras que se ven. O sea, ese proyecto. Obras que se ven. Y están paradas, no, están paradas ahora justamente por los recursos. Pero se resolvió, miren, que aquí esa parte hay que ser muy objetivo. Antes, toda esa zona de La Sánchez se inundaba, y por lo menos con la primera fase ya no se inunda. Y eso realmente es un impacto positivo. Y la gente cree, ah, el agua que corre. No, el agua que corre no. Es la salud de los ciudadanos. Claro, se inundaba todo eso por ahí. La gente tenía que estar en la nevera. Los ciudadanos no han dejado de tirar todo lo que quieren tirar por ahí. Oye, te iba a decir eso. Ayer el domingo yo andaba en la marcha. La marcha del cáncer. La caminata, la caminata. Que debo disculparme públicamente porque año tras año yo participo. Y estábamos juntos en la proclamación de la Constitución. Sí, correcto. El domingo. Todo claro, claro. Tenía ese compromiso y eso es entendible. Mira, ahí yo vi pedazos de nevera de aire acondicionado. Cuando pasamos, porque uno pasa por ahí en vehículo y no se fija. Pero a pie, yo me quedé sorprendido. Pedazos de nevera, aire acondicionado, muchísima basura, madera. En los dos puntos a donde la cañada está al aire, hay dos centros de reparación de neveras. Yo creo que ellos son los responsables de esa clase de basura. Hay una persona que a veces cuestionada por su actitud, por su forma de ser, que es Alex Díaz, el alcalde. Y realmente yo te puedo decir que aquí el único que tiene los timbales, que me cuesta la expresión, para resolver las cosas y tenemos que apoyarlo es Alex Díaz. Alex quiere poner orden. Su gestión nunca la hemos cuestionado, aunque hayamos tenido diferencias personales en otras cosas. Y realmente tenemos que apoyarlo para que ponga el orden. Aquí la gente está que se resiste a los cambios. Aquí la gente está que no quiere aportar. Aquí el gobierno invierte el dinero en obras. Y los que no les importa un carajo, vamos a decir, tienen esa obra por la borda. Mira, tengo una llamada de Rafael Durán, presidente de la Junta de Vecinos de Naranjo Dulce, que te quiera hacer una pregunta. ¿Cómo pasamos? Sí, claro. Adelante, Rafa. Estamos en el aire. Buen día. Mi nombre es Rafael Durán Rosario, presidente de la Junta de Vecinos de Naranjo Dulce. Quiero hacerle una pregunta al senador. ¿Qué es lo que sucede con la carretera de Naranjo Dulce, San Francisco, Naranjo Dulce, Boba, Río San Juan? ¿Cuál es la oposición que tiene la carretera? Ok. Justamente. Gracias, Rafa. Justamente. Buen día, Rafa. Justamente estaba hablando aquí con el doctor Amado Rosa respecto a eso, que me preguntó que si era cierto que yo había comprado un terreno, ahí está allá arriba, y le dije que no, que ni regalado yo cojo un terreno en Naranjo Dulce, porque la sencilla razón de que yo he asumido esa causa, es la única resolución que descansa en la Cámara de Diputados, es el único descenso que se ha hecho para esa carretera de diputados, que lo hicimos en Naranjo Dulce, lo hicimos en San Juan, y fue aprobada. Esa carretera realmente se puso en presupuesto y por un problema de ambiente, medio ambiente, donde hay unos ambientalistas que se oponen a la obra y le han susurrado al presidente de que esa obra no cumple con los requisitos porque afecta el medio ambiente, cosa que está fuera de la realidad, porque esa trocha ya está hecha completamente. Pero se hizo el estudio de impacto ambiental. No, ahí no se hizo el estudio de impacto ambiental. ¿No sería bueno hacerlo? Se está pidiendo que... No, yo creo que lo que hay que hacer es la carretera ya, porque ya la carretera está hecha. ¿Me voy a entender? Ya la trocha está hecha. Está hecha la trocha, pero quizás el estudio de impacto ambiental pueda arrojar posibles maneras de recuperar lo que se pudiera perder. No, lo que sucede es que, mire, el desarrollo no se puede parar. El desarrollo tenemos que ir creciendo. Nosotros declaramos la provincia como una provincia ecoturística y solamente con eso ahí tuve la necesidad. Lo que sucede es que hay también gente que hay cosas que no se ven que no las quieren hacer. Y hay que admitir, hay incluso personas dentro del partido que se han opuesto a esa carretera porque entienden que hay que darle prioridad a otras obras. Y yo digo, ¿por qué no hacemos las dos? Para mí es una necesidad. Y voy a seguir insistiendo, mandé a hacer ahora un vuelo a través de un tron para que se vea la trocha completa. Sí tenemos que entender que una parte de la carretera pasa justamente en la orilla de lo que es la reserva de Quito, escuela. Pero, ¿qué hubiese sido de Samaná y las terrenas si no se hace la carretera de Santo Domingo a Samaná? Bueno, mira, tu colega y amigo de Long Time, como dice Huaca, Julián López. Escúchame, amado, el desarrollo, senador, debe ser sostenible. Porque no puede ser golpeando la naturaleza de forma tal que no se pueda recuperar. Pero justamente, quizá el estudio pudiera buscar un equilibrio. Pero has dicho la palabra recuperación. En medio ambiente se entiende que donde tú levantas un árbol, siembras dos árboles. Exacto. Y eso es la recuperación, esa es la responsabilidad que tenemos que tener. La institución que debiera estar pensando de la manera como están pensando ustedes dos, está pensando totalmente de forma contraria. O sea, su oposición es radical, que me refiero a la fundación Quintepuebla. Así es. Yo creo, yo realmente... Si hay que sembrar 10.000 plantas, pues vamos y las sembramos y tenemos que... No, la teoría es que el bosque se regenera. Se regenera el bosque. Además, si tú miras... Sin intervención humana. Como yo lo he visto que me monté en un helicóptero y empiezo a mirar, todo lo que yo veo verde acá. O sea, que está muy bien. Tu amigo y colega Huáscar López está al teléfono, te quiere hacer una pregunta. Adelante, Huáscar. Breve Huáscar, por favor. La pregunta es, hay un proyecto interesante en el cual se ha pensado para conseguir fondos para el Estado. Por ejemplo, la mayor parte del país tiene que los solares, las propiedades, las viviendas, están bajo control del ayuntamiento. Arrendamientos. Si sustituimos esos arrendamientos, un proyecto de ley, por ejemplo, para que los ciudadanos sean dotados de títulos y la transferencia va a provocar que las personas para obtener esos títulos paguen un impuesto de acuerdo a una previa evaluación de las edificaciones. Así es, correcto. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos tendrían sus títulos, se sacarían esos arrendamientos de los ayuntamientos, las personas tendrían acceso a bancos para generar recursos, para conseguir préstamos, para resolver un problema de salud, para hacer una inversión, para mejorar sus viviendas. En el país entero, la mayor parte de las propiedades en las ciudades son arrendamientos. La mayoría de los años para pagar esos arrendamientos a los ayuntamientos. ¿Qué le parece a usted la idea? Él no hizo la pregunta, él presentó la propuesta. Exacto. Y es muy bien, porque yo conozco, no en el país entero, solamente cuatro municipios, solamente cuatro municipios tienen la calidad de que toda la zona urbana pertenece al ayuntamiento, y nosotros somos uno de ellos. Correcto. Todos los, incluso, no solamente en la zona central aquí, en el polígono central, tú te vas a urbanizaciones, que eso pertenece al ayuntamiento. Yo creo mucho en eso, porque realmente hay que buscar los recursos, hay que buscar la liquidez. Y eso es una forma de que nosotros tengamos el mejor ayuntamiento, que no tengamos que tener necesidad del gobierno central. Aquí nosotros podemos durar 20 años recibiendo dinero que va a cuatriplicar el ingreso que tiene el presupuesto a través. Yo te voy a poner un ejemplo, un supermercado frente al mercado, que eso es del ayuntamiento. Y ahí hay una infraestructura de millones y millones de pesos, pero ese señor no tiene, como dijo él, un título para ir al banco a solicitar y poner eso en garantía. Entonces, si eso le cuesta 500 millones de pesos que debe de costar ese terreno, y tú haces un acuerdo a través de Catastro, a través del Consejo de Regidores, con el alcalde, con toda la ciudadanía, y hace una venta de eso condicionada, el dinero que va a ingresar al ayuntamiento es bastante y se puede salir adelante. Yo estoy de eso. Yo creo, la gente le teme a lo que es la privatización. Yo creo en la privatización en muchos aspectos. ¿Cuáles son las instituciones que están privatizadas? Bueno, la compañía de teléfono. La compañía de teléfono, si a los cinco días tú no pagas, te cortan el teléfono, pero te dan el servicio. Continuamos. Tenemos una pregunta de Carolina. Nosotros hemos tenido suerte de tener buenos senadores. Sí, sí, sí. Esa parte hay que destacar. Claro, claro. Sí. Destacando. Dicen que los buenos senadores son Camilo y Romero. Sí. Romero. 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 No, pero Ceballos. Ah, doctor Ceballos. Sí, espérate. Sí. Carolina. Dos cosas. ¿Sería importante, senador, que usted informe un tema que se ha tocado de la elección de la elección de la locación donde están nuestras fuerzas armadas? Séptimo batallón, decía. Séptima brigada. Séptima brigada. El por qué, que es un tema que mucha gente lo ha comentado. Eso por un lado. Y lo segundo es que me gustaría escucharlo a usted. Porque está en la elección de la locación. La ubicación. Entiendo. Y lo segundo es, usted como senador, como representante y que goza del cariño de mucha gente en esta región, no ha visualizado, tocado el tema de la realidad que vive esta ciudad con los constantes llamados a huelga. Nosotros tenemos un pueblo, una ciudad que está en un desarrollo, en un momento importante de un rezagamiento que tuvo San Francisco 10 años atrás, no es ni seña de lo que es hoy. No se ha tenido la intención de disminuir esta realidad que tenemos de tantas huelgas en San Francisco, un plan estratégico, hacer algo. Esas dos cosas. Bueno, en el mismo orden. La fortaleza. Mira, cuando yo presenté al presidente el proyecto 3R, presenté la fortaleza y presenté las oficinas gubernamentales que se están construyendo, que son seis detrás de la fortaleza. Y realmente la pregunta era, nosotros tenemos una fortaleza, ¿para qué una nueva fortaleza? Y justamente ahí es que yo quiero llegar, porque con una nueva fortaleza yo hago cuatro obras y le doy dignidad tanto a San Francisco Macorís como a las personas. La fortaleza Duarte, que es un patrimonio nuestro, porque debemos de dar a conocer a los que no lo saben realmente el símbolo que es la fortaleza Duarte, lo que representa para nuestra democracia, para nuestra independencia. Nuestra historia en particular como pueblo. Nuestra historia como pueblo, donde hombres y mujeres de aquí realmente dieron su vida para la democracia que hoy estamos viviendo, que los jóvenes de hoy no lo conocen. Oye, miran las calles por ahí que llevan el nombre de algunos de ellos y no saben ni siquiera quiénes son. Entonces, la fortaleza actual está funcionando como cárcel. Es una fortaleza que era para el ejército y ahora está funcionando como cárcel. Es una fortaleza donde tenemos cerca de 500 internos o presos. La vieja. La fortaleza actual, vamos a decirla, porque esta viene siendo ya la séptima brigada. Ok. Y si nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no hacemos una fortaleza para sacar los guardias de ahí, el ejército de ahí y tener entonces esa fortaleza y sacar los internos a otra dependencia, no podríamos entonces construir ahí y salvar el patrimonio como la Escuela de Bellas Artes, que es lo que estamos haciendo. Primero, construimos una nueva fortaleza. Estamos en busca del terreno para una nueva cárcel. Ok. Estamos construyendo en la fortaleza actual lo que es la Escuela de Bellas Artes, con anfiteatro y auditorio. Le damos dignidad a esas personas que yo quisiera que ustedes como programa vayan un día y le permitan ver realmente cómo viven los internos, que cualquiera de nosotros puede caer ahí por cualquier circunstancia. Sin embargo, lo que hay ahí es un hacinamiento total. Esas personas viven uno encima del otro, eso es un hacinamiento. Y lo que yo pretendo es que esas personas tengan dignidad. O sea, salvar la fortaleza como patrimonio, convertirla en la Escuela de Bellas Artes, que en vez de que los hombres, los adultos lleguen allí como presos, que lleguen allí los niños a prepararse en Bellas Artes. Por eso fue la idea de construir la fortaleza aquí. ¿Por qué en ese lugar específicamente? Porque ahí habían 20 mil metros que pertenecen al Estado donde funcionaba Inés, porque era un elefante blanco, y nosotros lo que podíamos construir una fortaleza en cualquier lugar, pero tendríamos que comprar un terreno. Entonces, utilizamos esas infraestructuras sin tener que desembolsar dinero del Estado para hacer ahí la fortaleza. En la entrada de San Francisco de Macorre. Y justamente que ahora estamos viendo la situación que estamos teniendo con los haitianos. Señora, aquí lo que habían eran 70 guardias cuidando esta provincia. Ok. Y lo que estaban era cuidando presos. Sí. Entonces, ahora, entonces esa fue la idea de por qué hay, mucha gente se opuso, porque la gente se resiste a los cambios. Porque se ve una imagen gris, que... No, se ve precioso, se ve precioso y motivador. Para tú ver a los jóvenes que están queriendo participar ahora, en entrar al ejército ahora. En los tiempos nuestros, cuando no tú Carolina, porque eres la más joven de nosotros, pero en el tiempo de estos tres caballeros que estábamos aquí, nosotros disfrutábamos, ver cómo salía el ejército a correr por la calle, cómo nosotros nos motivábamos. A las seis de la mañana, boceando. Algunos llegamos solamente a... Algunos llegamos a Boy Scout, por lo que queríamos era entrar al ejército, por lo que estábamos viviendo. Sin embargo, yo lo veo como una motivación, porque, ¿qué está pasando con los jóvenes? Y voy a ser sincero en esto. Si nosotros tuviesen una situación de país, donde esté en juego la soberanía, aquí no hay un joven de 18 años que realmente sepa cómo defender esto. Frank, y en vez de una cárcel nueva, como tú acabas de plantear, ¿no sería más conveniente construir un edificio o dos en Vital Valle? ¿Cárcel? No, pues... Mencionaste que ya está abogado terreno para otra cárcel. No, ya hicimos el levantamiento. Entonces, yo le hablé de tres o cuatro obras. ¿Qué es lo que tenemos en plan? Que ya el presidente está al tanto, consono con eso, que Vistel Valle ya no puede estar ahí, Vistel Valle. Ok, ya. Entonces, nosotros estamos buscando un terreno, vamos a construir una cárcel de más de mil internos, que es lo que necesitamos. Y esa cárcel que tenemos, Vistel Valle, convertir en un politécnico. Excelente. Y ahí solamente tenemos que remozar, construir dos galpones y vamos a tener el mejor politécnico de la región. Así tenemos la nueva cárcel, tenemos el politécnico, tenemos Bellas Artes y tenemos la séptima brigada. Y le damos dignidad, no solamente a los internos que están ahí, porque recuerden que cuando dicen un interno que está preso, no quiere decir que sean unos delincuentes. Hay personas que han cometido un delito y no quiere decir que sean delincuentes. Senador, escúchame que lo interrumpa. Ahora, ¿a qué tiempo estarían proyectados esos proyectos? Porque veo que es un conjunto que al fin y al cabo buscan, son varias obras que buscan un mismo fin, es como interconectarlas. Déjenme decirle, nosotros no hemos iniciado la cárcel, que todo tiene que tener un proceso de licitación, aunque el dinero está. Y le voy a decir por qué está. Porque quien tiene el dinero para construir el politécnico es educación. ¿Qué va a hacer educación? Que nosotros cediendole lo que Viste el Valle, la cárcel Viste el Valle, nos da el dinero para nosotros construir la nueva cárcel. Entonces, no tenemos el terreno. Estamos buscando un terreno que sea del Estado, para que sea menor el costo, que son 60 tareas. Ya el alcalde y yo nos movilizamos a un lugar que está por ahí, en llave. Por llave, ¿qué le dicen? Entrando porque eso le haga. Eso fue lo que recuperó Siquio. Siquio lo compró una vez para un vertedero y ya visitamos ese lugar a ver si lo podemos hacer ahí. Entonces, ustedes saben que todo ahora con compras y contrataciones es un proceso, pero la Escuela de Bellas Artes ya está lista para licitar. Tenemos el diseño. Tenemos todo listo. Pero tenemos que sacar los internos de ahí. ¿Qué queremos hacer? Y Amado, que es un especialista en la materia, sabe que movilizar a los internos es un caso difícil. Tenemos cerca de 500 internos, donde apenas 173 internos, cuando pasaron el dato, son de la provincia. Los hermanos son de acá, del país entero. Pero todos esos internos deben ir a lugares donde estén cerca de sus familiares porque lo manda la ley. Entonces, nosotros tenemos que salir de eso. Es un proceso. Y como yo siempre digo, las políticas públicas son muy buenas hablarlas. Pero hay tres cosas. Que hay una política pública, la problemática, las posibles soluciones y el presupuesto. Es lo más importante. Entonces, sí, yo creo que lo vamos a lograr. Bien, a propósito de políticas públicas, ¿cuál es la posición de usted como senador de las nuevas reformas económicas que piensa plantear el gobierno para solucionar precisamente la escasez de recursos? Ya vimos que se intentó hacer una reforma fiscal, que de hecho ya fue retirada, pero entonces ahora anuncian que hay nuevas reformas económicas. ¿Cuál es la posición de usted como senador o como representante del Senado, digamos, en este...? Mire, el presidente Abinader, aún siendo candidato en campaña, tanto en el 19, que no había llegado a la presidencia, había hablado de las diferentes reformas que quería presentar, cerca de 16 reformas, donde está la constitucional, la fiscal, tributaria, policial, laboral, entre otras, y recordemos que aunque se haya retirado, ya probamos lo que es la reforma constitucional, que deben darle el valor que tiene esa reforma constitucional, porque un presidente en vez de hacerse del poder, se está quitando el poder, no solamente para él, sino para las futuras generaciones que quieran perpetuarse en el poder, que no afecta realmente a la ciudadanía, sino que no beneficia a una sola persona, y es lo más importante. La reforma fiscal, que realmente no conseguimos el consenso, nosotros fuimos a los medios, porque sabíamos de la necesidad de la reforma, que es buscar los recursos, por el gran endeudamiento que tenemos, lo que ha cambiado hace 12 años, la última reforma fue en el 2012, y aunque el presidente la haya retirado, no es que no hay una necesidad de buscar los recursos, ahora el presidente tiene que buscar los recursos de otra forma, porque lo que presentó el pueblo no estuvo acorde. La mayoría de los recursos que se iban a buscar, yo entiendo que eran buenos, porque eran de la clase media alta para arriba, que sí necesitan pagar recursos. A mí en lo personal yo decía que me afectaba, porque yo soy productor de cine, yo construyo la ley de mecenazgo, que es mi proyecto, y los tres se iban. Yo no pensaba poder asentirme, porque era a mí que me estaba afectando, sino la colectividad. Ahora el presidente tiene que buscar en lo que es la reforma fiscal, cómo eficientizar el gasto público que tenemos, recortar en todos los lugares que tengan que recortar, en el Congreso, lo que le dicen el barrilito, que es lo más estúpido que la gente entiende, barrilito, porque creen que eso va al bolsillo del senador. Entonces eso hay que enseñar el uso que se le da realmente. Que no lo usan de manera adecuada, senador. No, no, lo que lo pueden usar de una manera desordenada, yo te puedo decir, desordenada, pero no inadecuada y que lo usen a su beneficio propio. Y ojalá, escúchame, y ojalá que ustedes me inviten un día para yo presentar lo que son esos barrilitos, para que ustedes digan si vale la pena retirar. Mira, hay una situación con el acuerdo marítimo con los países bajos. El Tribunal Constitucional admite o dice que es parte de su función que la Constitución le otorga de que el acuerdo es cónsono con la Constitución. Pero hay muchos expertos, incluyendo el doctor Subero Iza, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia muchos años, que dice que eso no impide que la Cámara Legislativa o el Senado no apruebe el acuerdo porque el acuerdo es contrario a los intereses de la República. ¿Qué tú opinas técnicamente de eso? Lo primero es que los acuerdos que ya son internacionales siempre tienen rango de la Constitución, son igual que la Constitución, y lo aprueba el Congreso. Esos acuerdos lo hace realmente se hacen entre los gobiernos y nosotros lo que hacemos es que lo aprobamos. Entonces, tendremos que analizar, tenemos que estudiarlo. Es muy raro que un convenio que haga un gobierno que llegue al Congreso no sea aprobado. Es muy raro porque realmente cuenta con todas las cositas que son necesarias que van a favorecer al país base y al otro país que está firmando. Entonces, hay que mirar que no sea inconstitucional porque créeme que el Poder Ejecutivo lo podrá presentar, pero lo va a consultar antes. Bueno. ¿Alguien pregunta sobre el local de los bomberos? Sí, el local de los bomberos, el contratista más malo que hemos tenido, siempre lo he dicho, lo he repetido, no hemos podido concluir. Es la obra más sencilla, es una obra de apenas 48 millones de pesos. No hemos podido concluir con eso. Y las demás oficinas que también están paradas hace como seis meses, tiene que ver con recursos que no han llegado. Pero para aprovechar el minuto y no me corten la huelga, yo siempre estoy presto a reunirme con los convocantes a la huelga. Yo no le quito a ellos su derecho, pero hay un derecho más grande. ¿Por qué se retiró la reforma? Porque el pueblo no estaba de acuerdo con ella. ¿Por qué nosotros no podemos apoyar que esta huelga continúe hoy? Porque es el consenso del pueblo que ha dicho que no. Cuando ellos apoyan la huelga y dicen, el comercio apoyó la huelga, el transporte apoyó la huelga, la gente apoyó la huelga. A mí me encantaba cuando yo estaba en el liceo que había huelga. Yo no sabía por qué, pero no quería ir a la escuela. Muchísimas gracias a nuestro senador de la provincia de Huarte, señor Franklin Romero. Esperamos verlo nuevamente por acá para que nos brinde todas las informaciones que siempre estamos necesitando. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, señores, gracias por acompañarnos como siempre en este subprograma. Nos vemos mañana.